Quiero verte una vez más Y ya Devolverte aquel pañuelo Y aquel lecho de tu pelo Que me diste cuando niño Como prueba de sinceridad Quiero verte una vez más Y ya Recordar los viejos tiempos Que vivimos tan contentos Antes de tu falsedad Quiero verte una vez más Y ya Aprenderme de memoria Tu carita que es la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Quiero verte una vez más Y ya Aprenderme de memoria Tu carita que es la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más